Me traicionaste, rompiste el principal código de amistad, eres una porquería. Pepe, tú eres mi hermano. ¡Te metiste con mi hermana! ¡No eres mi hermano! Todos estos años te di casa, comida, trabajo, te hice parte de nuestra familia, Tito, ¿y así me pagas? Pepe, yo la quiero. ¿La quieres de verdad? Compadre, yo de verdad te he hecho todo para evitarlo. Pero... Yo nunca he conocido a una chica así, ¿entiendes? Ella... Ella me quiere como soy, Pepe. Tal cual. Ella... Ella no es como la chica del sueño. Que solo aparecen cuando hay billete. Exacto. Ni son como... Como la Yaneta y la Marilú. Que aparecen cuando hay trago. No, compadre. La Tere... Me conoce bien y... Y aún así me quiere como soy. Yo no... No tengo el billete que tenía el Pendevi, ni la fama que tiene el Cucaracha. Tú sabes que... Que yo... Soy un... Cobrador de micro que... Que gana lo suficiente para tomarse una chela con los amigos y... Y que su bien más preciado es... Es su amaca. Pero tienes un corazón de oro, compadre. No, 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 no. Si, no, ya. Hermano, entonces... ¿Tengo tu consentimiento? Si mi hermana ya estuvo con el Cucaracha... Y con el Félix... ¿Por qué no con mi pata del alma? ¿Ah? Compadre. Eso merece unas aguas. Compadre. Pero eso sí, ¿ah? Tienes que hacer las cosas bien. ¿Cómo se debe, compadre, ah? Así será, compadre. Todo será muy correctito. ¿Ahí está? Ahí está. No pasa... No pasa... No pasa... No pasa... No pasa... No pasa...